Ya antes nos confundíamos con Pérez Guedes. Para mí se tropieza, se engancha él mismo en Rivero. Es cierto que Rivero no termina reclamando, lo toca arriba Rivero, lo trabaja arriba con el brazo. Se cayó Rivero, yo soy el que se cayó, lo toca arriba. Este es el tercer penal que le dan a Olimpo en esta parte del año. Uno lo convirtió Role a Belgrano de Córdoba, el otro se lo atajó Santillo, uno y uno lleva. Abajo no hay contacto, ¿no? Abajo no hay contacto, Rivero lo toca arriba, lo empuja arriba. Y cuando caen los dos se hace más aparatosa la caída del jugador de Olimpo. Ojo que eso se es bueno en los penales. Se prepara Role ante la atenta mirada del ex arquero de Peñaló, Role, ¡goool! ¡Gol! Y Olimpo, Role, a los 24 minutos, a 20 del final. Con este resultado nos vamos a los penales. Olimpo se quiere quedar en la Copa Argentina. Martín Role dice que ahora Olimpo 1, Boca Juniors 1, 24 minutos. Martín Role, el autor del hoy. Lo teníamos de alguna definición de Peñarol a Sosa, pero nada tiene que hacer, ¿eh? Role con muchísima categoría. La cambia de palo, cruzado, como marca el libro según los zurdos, la patea en ese palo. Está 1 a 1 el tema ahora en Catamarca entre Boca y Olimpo. ¡Gol!